Poco es lo que desvela Silvia O'Riols, alcaldesa de Ripolli y presidenta de Alianza Catalana, de su vida privada. Sin embargo, no hace mucho se hacía público un detalle que muchos no han podido pasar por alto. Pero, el curioso y sorprendente nombre de los hijos que tiene en común con su pareja, y es que Silvia O'Riols tiene cuatro niñas y un niño junto a David Subirana. Pero, más allá de ser siete en casa, lo que llamaba la atención de muchos en las redes eran los tradicionales y catalán, Guinedey, Keralt, Violant, Peronella y Fortià. Estos son los sorprendentes nombres medievales de los hijos de Silvia O'Riols y su pareja. Se trata de nombres tradicionales y muy catalanes, pero poco habituales en los últimos años en Cataluña. Y es que, como destacaban muchos usuarios en redes, no se trata, para nada, de nombres comunes en Cataluña. Silvia O'Riols y su pareja decidían huir de nombres tradicionales en los últimos años, como María o Mark, y apostaban por nombres de carácter medieval. Y lo hacían, después de que la alcaldesa de Ripolle siguiese un ritual para asegurar la fertilidad. Silvia O'Riols se quedaba embarazada de su primera hija, a quien acabó llamando Guinedey. La pareja elegía este nombre de origen germánico porque era el mismo de la mujer de Guifré el Pelós, conde de Barcelona en el año 877. Tras la primera hija, nacía Queralt y también las mellizas Violante y Peronella. Más tarde, llegaba su único varón, a quien llamaban Fortiá, Silvia O'Riols y su pareja, David Subirana, optaban, además, por una decisión un tanto controvertida. Poner el apellido materno antes que el paterno, algo que hacían, como aseguraba Subirana en la entrevista, porque los hombres tenemos muy poco mérito en el momento de concebir a los hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!